ayúdame a superarme en mi canal de YouTube, Critea Mejía, ayúdate a mi talento y mi arte pueda crecer, que mi arte llegue lejos, ayúdame Señor a crecer, dame fuerzas, quítame todos los enemigos, quítame todas las pruebas diabólicas, quítame todas las piedras malas del camino, quítame las críticas, las murmuraciones y ayúdame a superarme por los siglos de los siglos, amén, ayúdame a ser un comediante, gracias por votar en mi video, gracias por su apoyo, vayan a mi canal de YouTube y apóyeme allí, Señor ayúdame, quítame los enemigos, quítame las críticas, quítame las murmuraciones y ayúdame hacia adelante, Jesucristo, derrama tu sangre sobre mí, por los siglos de los siglos.